Hola chicos, en el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo grabar su voz en off. Bueno, lo primero que debes hacer es asegurarte de que estás en este botón de música, que se llama Firelit y como pueden ver, aparece en Audio 1, 2 y B1. Entonces, quieres seleccionar este botón y cambiarle el nombre a locución, por ejemplo. Entonces sabrás que es este. Ahora que estás aquí, en la esquina derecha hay un mezclador y como puedes ver en A2, que es donde grabaremos nuestra voz en off, no hay entrada. Entonces, debes agregar una entrada y seleccionar un micrófono. Así que voy a elegir mi micrófono así y dejarlo a la voz en off. Ahora vamos a hacer clic en Patch. Ahora, cuando lo parches, simplemente sal de ahí mismo y luego en A2 haz clic en el botón de armado para grabar botón R y si deseas grabar. Selecciona el botón circular que es para grabar. Ahora solo tienes que grabar tu audio. Ahora mi micrófono de Macbook Air no está funcionando porque estoy usando un Blue Snowball, pero básicamente así es como se graba. Ahora, una vez que quieras detenerte, simplemente haz clic en este cuadrado para detener la grabación y listo. Así es como grabas una voz en off y agregas audio a Davin Chirisal.